Buen día con todos, soy Melanie Bardales, pertenezco a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de fiebre amarilla que pertenece al módulo de Infectología. Vamos a empezar definiéndola. Según la OMS, esta va a ser una enfermedad vírica aguda, hemorrágica y que va a ser transmitida por mosquitos infectados. Ahora, hablando de lo que es la epidemiología a nivel mundial, pues va a ser endémico de zonas tropicales que van a estar en África, América Central y Sudamérica. Ahora, hablando netamente de Perú, va a estar distribuido sobre todo en las cuentas hidrográficas de los ríos de la selva, ¿no? Teniendo tanto la selva alta como selva baja. En la selva alta, pues departamentos como Junín, Huánuco, Puno, Ayacucho, Pasco y Cusco. Y en la selva baja, pues departamentos como Madre de Dios, Loreto, Ucayali y San Martín. Entre el 2016 y el 2021 se notificaron 108 casos, de los cuales 104 fueron confirmados y 4 fueron probables. Esta enfermedad va a afectar fundamentalmente a aquellos inmigrantes de zonas endémicas, pues que no sean vacunados, ¿no? Es decir, aquellos no vacunados. Y el grupo etario, pues va a ir entre los 18 a 57 años. En esta tabla podemos ver algunos de los casos e incidencias acumulados de fiebre amarilla desde el 2019 hasta lo que va del 2022. El 2019 se tuvo un total de 5 casos, el 2028, el 2021-11 y en lo que va del 2022 se va teniendo, pues, 3 casos reportados de fiebre amarilla. Bien, ahora hablaremos acerca del agente etiológico y la fisiopatología. Bien, el virus va a ser un arbovirus ARN monocatenario, que va a pertenecer a la familia Tobiridae y el género Flavivirus. Este virus lo que va a hacer es que se va a replicar en el citoplasma de las células infectadas. Bien, y va a tener, pues, la proteína E en la superficie, que es responsable de las fases iniciales de la infección, en lo que vendría a ser el hospedero, es decir, el humano. Y también, pues, va a ser el objetivo principal en cuanto a la respuesta inmune a la enfermedad. Bien, la fiebre amarilla va a tener 3 ciclos de transmisión, los cuales son el selvático, el intermedio y el urbano. Cuando hablemos del selvático, vamos a ver que el reservorio van a ser los primates y también, pues, los mosquitos que van a ser aemagobos. En cuanto al intermedio, esto va a ser mayormente en África, ya que va a haber una transmisión del mono al hombre y de hombre a hombre por la picadura de mosquitos, que van a ser el aedes simsoni y el aedes bromeliar, y esto va a dar lugar, pues, en los brotes en pequeñas aldeas. En cuanto a lo que vendría a ser el ciclo urbano, este va a ser la transmisión persona a persona, y, pues, va a ser transmitido por picadura del mosquito aedes aegypti. Bien, entonces, aquí podemos ver el ciclo selvático, donde vemos que el reservorio, pues, van a ser los primates y también algunos mosquitos, que son los aemagogos. Y en cuanto al ciclo urbano, pues, vamos a ver que va a ser de persona a persona y es transmitido, pues, por el aedes aegypti. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber la penetración del virus a través de la piel, cuando el mosquito, por la picadura del mosquito infectado. Esto lo que va a hacer es una replicación local, que va a llegar hasta los nódulos linfáticos regionales, y luego va a viajar a través del torrente sanguíneo, donde, pues, se va a replicar en los órganos blancos, siendo el principal órgano blanco el hígado. Pero también puede llegar a otros órganos, como los riñones, la médula ósea, el corazón, el sistema nervioso central, el páncreas, el vaso y, bueno, los linfáticos. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, esta va a tener tres formas. La forma leve, moderada y severa. En cuanto a la leve, pues, vamos a tener un ligero aumento de lo que vendría a ser la temperatura y también una cefalea. Cuando ya vamos a la forma moderada, va a haber fiebre y cefalea de inicio abrupto. Luego, además, se va a agregar náuseas, vómitos, epistaxis, ictericia y el signo de Payet. Cuando hablemos de una forma grave, vamos a tener dos fases. En la primera fase va a ocurrir la viremia y va a ser inespecífico. Sin embargo, cuando ya hablamos de la segunda fase, es donde se van a empezar a reconocer o dar lo que vendría a ser una disfunción hepatorrenal. Y también va a haber presencia de hemorragia. Bien, en cuanto a estas formas, pues, nosotros vamos a poder también clasificarlos o tener tres periodos. Que va a ser el periodo de infección, el periodo de remisión y el periodo toxénico. Que en algunas bibliografías también lo llaman hemorrágico. Bien, cuando estamos en el periodo de infección, vamos a tener inicio súbito de lo que vendría a ser fiebre alta, cefalea, va a haber mialgias, artralgias, dolores óseos, náuseas, vómitos. Y el signo de Payet, pues, que es la disociación que va a haber entre el pulso y la temperatura. ¿Ya? Y esto de acá también es un signo clave para lo que vendría a ser la fibra amarilla. Sin embargo, en esta etapa de la enfermedad podemos hacer un diagnóstico diferencial con lo que vendría a ser dengue. En el periodo de remisión va a haber una mejora clínica de los síntomas. Esto va a durar entre unas 24 a 48 horas. Y por último, el periodo toxémico, que es donde se van a presentar los signos de gravedad. Pues vamos a ver aumento de temperatura y se van a exacerbar las manifestaciones que hemos hablado anteriormente. Además, se va a agregar lo que vendría a ser una insuficiencia renal, sobre todo una prerrenal, con presencia de oliguria y anuria. Y también una insuficiencia hepática, pues, que va a tener la presencia de hitericia, melene, matemesis y otras manifestaciones hemorrágicas, como la epistaxis y la quinquiborragia. Ahora, en cuanto al periodo de incubación, este va a ir de 3 a 6 días. El periodo de transmisibilidad, es decir, la viremia, va a ser de 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas y va a ir hasta 3 a 5 días después del inicio de síntomas. El mosquito puede transmitir el virus entre unas 6 a 8 semanas y el periodo de remisión, que es lo que hablábamos acá, pues va a durar 48 horas, ¿no? 2 días. Bien, en cuanto al diagnóstico, esto se va a basar sobre todo en la clínica y en el laboratorio. Si hablamos de laboratorio, pues vamos a tener que solicitar un hemograma, ya que en la fase inicial, pues podemos ver la presencia de leucocitosis, neutrofilia y desviación izquierda con gersinofilia. Y en cuanto al tercer a cuarto día, pues podemos tener la presencia de leucopenia con linfocitosis. También debemos solicitar la albúmina, ver la función hepática y renal, sobre todo porque hemos hablado que en el periodo toxémico, pues puede haber una disfunción, una insuficiencia de estos dos. Tenemos que pedir un examen de orina para ver si hay presencia de proteinuria, hematuria y en casos graves, lo que puede haber es una oliguria. Los tiempos de protrombina van a estar prolongados, el INR va a ser mayor en 1.5, va a haber consumo de fibrinógenos y las plaquetas van a estar disminuidas. Y también es importante pedir una bioquímica porque aquí vamos a ver que va a haber un aumento de las transaminazas con predominio en el TGO, va a haber un aumento de la bilirubina, un aumento de colesterol y fosotas alcalina y también aumento de urea y creatinina. Sin embargo, pruebas netamente para poder ver la parte de la enfermedad, es decir, si tiene o no la fibra amarilla, pues vamos a pedir serología, siendo principalmente el maqueliza, donde vamos a ver el IgM y el IgG. También un aislamiento o identificación que va a ser en 5 días y también un PCR, que el PCR nos va a ayudar a ver si estamos frente a una infección aguda. Cuando hablamos del IgM, pues va a aparecer después de la primera semana del inicio de síntomas y esto va a ser un diagnóstico definitivo y el IgG va a aumentar de 4 veces los títulos en las muestras de sangre consecutivas. Y esto va a ser válido sobre todo en zonas endémicas. Bien, entonces acá podemos ver la fase virémica y la fase posvirémica. En la fase virémica podemos hacer un diagnóstico molecular, es decir, que vamos a aplicar el PCR, ya que vamos a estar frente a una infección aguda. Y ya cuando es la fase posvirémica, a partir del sexto día, lo que vamos a hacer es un diagnóstico serológico IgM, es decir, aplicando el ELISA. Bien, ahora vamos con unas preguntas. El vector transmisor de la fiebre amarilla urbana es el anófeles, ilusome barrucarum, Aedes aegypti, Aemagos estegacili o el triatomifestas, en este caso es el Aedes aegypti. Recuerden que la fiebre amarilla urbana es aquella que se transmite de persona a persona y pues va a ser por la aplicadora del mosquito infectado, que en este caso vendría a ser el Aedes aegypti. ¿Quién va a ser el reservorio del agente de la fiebre amarilla? Pues en este caso va a ser el humano. Si hablamos de una fiebre amarilla selvática como tal, pues sería en los primates, pero si hablamos así del reservorio del agente de la fiebre amarilla, pues sería el humano. Y finalmente, respecto a la fiebre amarilla, marque lo falso, que en este caso lo falso sería que se adquiere por la picadura de mosquitos infectados que pican durante las horas de la noche, que eso es totalmente falso, ya que el Aedes aegypti te puede picar en cualquier momento del día. ¿Bien? Y esto es un dato adicional que también deben conocer, es que la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para aquellos que van a viajar. Y debe aplicarse al menos 10 días antes del inicio del viaje y esto va a tener un refuerzo por 10 años. Eso sería todo, muchas gracias.